¡Ey! 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 Algún querido e independiente cantemos todos con emoción Para empezar el camino de Amado cantemos esta canción Con el camino de Comercio Las naturaleza gruyas que ponemos esta canción Para empezar el camino de Amado cantemos este canción Preguntando este canción Mujar con todo el corazón De grandes frutos largos ¡Te aclamos la� 내용 Independiente Independiente que ancha tu corazón, que todos juntos huyos, te aclamaremos campeón.